Soy médico generalista de familia, soy parte del equipo y uno de los coordinadores médicos. Bueno, nos vamos a ir presencialmente acá a esta parte del equipo, otros están conectados. Si quieren nos vamos a ir presentando, así nos van conociendo. Bueno, de nosotros, yo soy Griselda Santarelli, soy psicóloga, estoy también acompañando en la parte de coordinación de salud mental y del equipo. Bueno, mi nombre es Andrea Rinaudo, también psicóloga y también acompaño la coordinación y salud mental, digamos, del equipo. Bueno, buenos días, mi nombre es Marina Tolosa. Yo soy médica neumonóloga y soy especialista, no sé si se escucha bien, soy especialista en tabaquismo y voy a coordinar el módulo de tabaquismo del observatorio. Hola, soy Luis Jerez, soy médico legista, estoy a cargo de la actividad de mamografías, la actividad salud más cultura. Hola, buenos días, mi nombre es Tamara, soy licenciada en comunicación social y formo parte del equipo también acá. Buenos días, soy Valeria Novo, médica generalista y de familia y me voy a encargar del módulo de enfermedades no transmisibles. Hola, buenos días, soy Valeria Novo, médica generalista y de familia y me voy a encargar del módulo de enfermedades no transmisibles. Bueno, hay parte del equipo que no está presente, pero bueno, contamos con médicas pediatras, también hay médicos clínicos, bueno, con un staff importante especialistas que son los que acompañan y coordinan, digamos, los diferentes módulos que tenemos que son de abordaje clínico. No sé si se compartió. Bueno, ahora le vamos a compartir una presentación. No, avísenme si lo ven. En principio lo que queríamos, nosotros venimos trabajando desde el 2020, el proyecto de telesalud, es un proyecto que arranca con la emergencia sanitaria. En su primer momento lo que hicimos es el acompañamiento que está vinculado, es la parte clínica epidemiológica en función de COVID, desde el público conocimiento, todos saben seguramente lo que estuvo transitando de más, y bueno, pasamos por diferentes instancias hasta llegar al 2021. Bueno, el proyecto consiste en telesalud, este se va a desarrollar acá en el centro de telesedimiento, de proceso de salud, enfermedad, cuidado. Nosotros físicamente estamos en el espacio de ciber salud, para los que no conocen, está enfrente de sala 9, hay una escalera al lado del centro de copiado, del centro de estudiantes, solo estamos en una planta alta. Bueno, la práctica que van a realizar se va a trabajar desde la perspectiva de salud integral, salud colectiva, prevención y promoción, y las actividades que se van a desarrollar son teleseguimiento, teleconsejería, telepromoción de la salud, teleprevención de la salud en calidad de operador clínico epidemiológico, y el área de intervención básicamente es la prevención y la promoción de la salud, y las problemáticas que vamos a trabajar, que son las prevalentes a nivel local, son las enfermedades no transmisibles, ahí tenemos, bueno, diabetes, hipertensión, tabaquismo, depresión, el módulo de prematuros, el acompañamiento de cuidadores y padres de niños prematuros, después, bueno, se va a trabajar sobre la detección precoz de cáncer de mama y la promoción de hábitos saludables. Bueno, es importante que sepan que como operadores van a tener un espacio preparado con toda la tecnología para poder realizar las intervenciones, en todas las etapas de las intervenciones van a ser supervisados por los especialistas del CTP, de los que, bueno, algunos ya ustedes pudieron conocer y otros los van a ir conociendo en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, todos los estudiantes que ingresen antes de iniciar la práctica van a tener una instancia de formación y se van a facilitar herramientas para la detección de alteraciones emocionales críticas y a realizar articulación con el acompañamiento de telesalud mental. O sea, que telesalud mental va a atravesar a todos, digamos, los módulos con los que ustedes van a ir trabajando. Siempre vamos a estar acompañando a cada uno de los módulos con los que ustedes van a ir trabajando. Y también, digamos, lo que nosotros siempre decimos que, bueno, salud mental es transversal a todos los servicios que ofrece el Centro de Tereseguimiento. Y también realizamos acompañamiento a medida de los personajes necesarios. Después, bueno, tenemos que, para nosotros es muy importante el tema de los objetivos, que tiene que ver con esto del acompañamiento que permanentemente hacemos a la población. Digamos, desde este servicio, en realidad, que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, que bien tenemos articulación con la Universidad de Más, apuntamos siempre al acompañamiento de la población. Y tenemos, bueno, toda la tecnología que nos habilita para poder hacerlo desde la práctica de telesalud. Bueno, el equipo de trabajo, bueno, nosotros acá tenemos un equipo de coordinación del Centro de Teleseguimiento, cuenta con profesionales de diferentes áreas. Todos tienen una amplia experiencia en territorio, en trabajo presencial, y, bueno, en estos últimos tres años, con toda la experiencia tomada con la pandemia del COVID en lo que es telesalud. Bueno, nosotros, bueno, trabajamos con diferentes áreas, porque, bueno, está pensado para trabajar desde la intersectorialidad, interinstitucionalidad, por lo cual tenemos, digamos, lo que es la coordinación médica, depende de la región de Salud Rosario. Trabajamos con Epidemiología, la Agencia del Cáncer, con la Dirección de Territorios Saludables, Estadística, Estadística. Con la Corte de Estadística, con Salud Mental, en las diferentes áreas del Ministerio, y también con otros ministerios, como el de Educación, en todo lo que es la parte de talleres, que se ha trabajado en Salud y Cultura. La convocatoria va a ser a estudiantes, bueno, como ustedes saben, desde el quinto año de la carrera de Medicina, y participantes de organizaciones o instituciones. En realidad, en este momento, como se pensó en la convocatoria, digamos, de estudiantes de quinto año en adelante, en función, porque en otros momentos le hicimos a la convocatoria en formas amplias, en realidad porque, bueno, estamos en una instancia diferente de trabajo, y en realidad también por la organización. La idea es ir ampliándola, porque, bueno, los proyectos se van a ir multiplicando, pero, bueno, en este momento hicimos como un recorte, de todas maneras es un inicio, y esto es preliminar, por eso es importante, digamos, todas las preguntas que ustedes pueden ir teniendo, que las vayan anotando para que al final nos vayan haciendo para definir, digamos, la inscripción definitiva. Los participantes de la organización, que es lo que decían recién Ricardo y Andrea, bueno, estos son todos los agentes de salud que están, digamos, acompañando cada uno de los módulos. Bueno, siempre se va incorporando. Todos somos profesionales del Ministerio de Salud. Todos, digamos, somos agentes de salud que pertenecemos al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. Y, bueno, acá viene la organización, digamos, de la práctica. Bueno, la práctica, ¿querés mucho, Cristiana? Sí, la idea es trabajar de lunes a viernes, en un turno de mañana, la duración de la rotación es de cuatro horas de reloj. Cada grupo va a ser asignado un día por sorteo y vamos a trabajar con un acorde total de 50 operadores. El tiempo total de la práctica van a ser seis meses y comenzará el primero de septiembre de este año. Si ahí hay preguntas, exacto. Claro, anotas y después respondemos al final. Después, bueno, tenemos el plan de actividades. Tenemos dos etapas, que la primera etapa es de formación. Sabemos que es una práctica en la cual, digamos, amerita sobre todo la formación por los diferentes módulos. Y la manera de que tenemos de intervenir. Esa primera etapa la vamos a transitar el primer mes, digamos, y que sería septiembre. Vamos a ver cuál es la, digamos, la modalidad va a ser virtual y vamos a ver si la vamos a llamar durante todo ese mes. El primer encuentro que vamos a tener está vinculado a la presentación del observatorio, del equipo de trabajo y del centro de teleseguimiento. Y específicamente vamos a trabajar de qué se trata la práctica de telesalud y lo que directamente hacemos acá, que en un momento estaba explicado, que trabajamos lo que es la parte de teleconsejería, teleacompañamiento, teleprevención y promoción de la salud. Después, segundo encuentro, está vinculado a lo que es el sistema de registro a cargo del área de estadística de la región de Salud Rosario. Ahí está a cargo de la coordinadora del servicio, que es Sabrina Barrio, es la licenciada de Sabrina Barrio, y es la que hace, está la parte de estadística. ¿Por qué es importante eso? Porque ustedes van a hacer carga y tienen que saber cómo se hace el registro y aparte también van a tener conocimiento de lo que es el registro a nivel nacional y a nivel provincial, que se trata de CISASA-Cipro y a nivel local CICAM. Bien, el tercer encuentro, bueno, va a ser la presentación del área, prevención y promoción de la salud. Siempre va a ser dentro de lo que es prevención y promoción de la salud, desde esa perspectiva, el módulo de enfermedades no transmisibles. El cuarto encuentro va a ser el módulo de diabetes e hipertensión. El quinto encuentro va a ser el módulo de depresión, módulo también de prevención y tratamiento del tabaquismo. El sexto encuentro va a ser el módulo de apoyo y teleseguimientos a padres y cuidadores de prematuros. El séptimo encuentro va a ser el módulo de salud más cultura, que tiene que ver con la detección del cáncer de mama y hábitos saludables. Y el octavo encuentro, telesalud mental, el botiquín de primeros auxilios emocionales y sugerencias saludables. Digamos que, bueno, en cada uno de los encuentros ustedes van a tener una formación y una capacitación de la propiamente dicha de la problemática que vamos a abordar y se les va a facilitar herramientas para saber cómo interactuar con la persona en la cual vamos a contactar y también tener herramientas como para cómo poder trabajar en lo que es la prevención y promoción de la salud. Cada uno de los módulos está a cargo de un especialista diferente. Por ejemplo, el tema de diabetes y hipertensión está a cargo de la doctora Novo. El de tabaquismo está a cargo de la doctora Tolosa. El módulo de depresión está a cargo de, bueno, de salud mental que nos presentamos antes. Y, bueno, está el doctor Pineski, que está a cargo del módulo de hábitos saludables y de infección de cáncer de mama. El doctor Chérez y el doctor Balista. Y después, bueno, va a haber, nosotros le planteamos formación continua, que no la dejamos plasmada acá, porque en función de la dinámica y el trabajo, digamos, que vamos teniendo, va a haber diferentes formaciones que están a cargo de problemáticas que se puedan presentar y de necesidades propias que ustedes puedan tener y manifestamos, sobre todo la gente que va a estar acá trabajando con nosotros, se va a armar la capacitación. Por eso, para nosotros, el aprendizaje es continuo y dinámico. Vamos a la segunda etapa, que es la de actuación. Bueno, acá, los estudiantes, bueno, luego de esta instancia de formación, van a realizar su práctica en los siguientes proyectos, con la dinámica, cuando no se describen. Este es un esquema, como adelantamos antes, bueno, las enfermedades no transmisibles, está diabetes, hipertensión, prevención y tratamiento del tabaquismo y depresión, prematuros, o sea, el apoyo y teleseguimiento de padres y cuidadores, y el módulo salud más cultura, con la detección precoz del cáncer de mama y hábitos saludables, y todos con la intervención transversal entre salud mental. Todo esto, digamos, el área de prevención y promoción de la salud define trabajar con todas estas problemáticas, porque, bueno, después de haber trabajado el 2020, 2021, con el tema COVID, en realidad fueron surgiendo a nivel local, problemáticas, y las definimos como problemáticas prevalentes, en función del análisis de situación que nosotros hicimos sobre el trabajo realizado. Y empezamos, en principio, con estas problemáticas, que fueron las que, digamos, más quedaron en evidencia, en función de la necesidad de la población. Bueno, esto es un poco un resumen para hacerle la presentación formal del trabajo y, bueno, y conquistarlo para que justamente puedan venir a trabajar acá y hacer la práctica. Bueno, ofreciéndole todo, al 100% nuestro trabajo, y, bueno, todo lo que podemos dar está a disposición de nosotros y de lo que, bueno, quizás se necesite o no podamos, quizás entre todos podemos construir, digamos, nuevos proyectos y nuevas experiencias. Bueno, si tienen alguna duda, sí, dejamos de compartir si aparece alguna pregunta o alguna duda. A ver. Sí, respondiendo a la pregunta, si es físico o virtual, en realidad, ustedes físicamente se van a tener que acercar hasta el observatorio y posiblemente desde allí sea virtual el trabajo práctico. Perdón, que yo un poquito ansioso y siempre voy. Muy bien, el doctor Piñasque es parte del equipo. Muy bien, muy bien. El doctor profesor Piñasque. El doctor profesor Piñasque. Genial. Parte del equipo, así que estaba ahí en el medio de todos. Vamos a ver las preguntas. Esto, a ver, formación virtual o presencial, ¿ya está? ¿La práctica se avisa en lugar físico o es virtual? Bueno, ya está. La práctica antes se lo contestó. Se lo contestó, sí. Bien. Sí, Melisa. Cada grupo va a tener un día asignado. Serán 10 operadores por día y en esas 4 horas, si el día asignado es el lunes, todos los lunes, durante 6 meses se va a cumplir la rotación. En el caso que a lo mejor alguien en el sorteo sale el lunes y no pueda venir el lunes, puede hacer el cambio la persona a persona. Hola, yo tengo una duda. Quería saber si el proyecto cuenta como pasantía, porque me estoy por postular a otra y sé que dentro de los requisitos es que no coincidan con otra pasantía para saber, digamos, si tengo que elegir entre una de las dos o se podría hacer en simultáneo. Sí, a lo mejor Camila nos puede ayudar en esa respuesta. Esta respuesta. Sí, acá la preguntaba quién es. Joana decía, la etapa de formación sería hasta septiembre o todo comienza a partir de septiembre. El primero de septiembre es la primera formación. Exacto. Y ahí empieza. O sea, la parte de formación está incluida dentro de la práctica de los 6 meses. Respecto a la pregunta, creo que fue de Sofía, no sé si está Camila o alguien de extensión. Si no, bueno, es ahí donde pueden por ahí preguntarse. Claro, esa duda la pueden evacuar ahí en la extensión. Claro. Perdón, yo quería consultar si esto se continúa durante los meses de vacaciones, enero, febrero, si hay algún receso. Sí, la práctica empieza primero de septiembre y cierra en marzo. Son los 6 meses seguidos. Y la noche, sí, todo el periodo de vacaciones. Yo tengo una duda en cuanto a los encuentros de enseñanza-aprendizaje que habían hablado. ¿Estos encuentros van a ser semanales, virtuales o presenciales? Claro, van a ser virtuales, se van a grabar, así que los que no puedan participar los van a poder ver en otro momento. Y probablemente sean día por medio, bueno, eso después en los días y horarios lo vamos a ir publicando. Bien, perfecto. Y entonces, la práctica sería una vez a la semana, 4 horas por la mañana. Exactamente. Resumidamente. Bien, muchas gracias. Sí, sí, sí. Eso sí. El tema también acá pregunta Melisa, ¿es necesario 75 o 100% de asistencia? Bueno, eso también lo tendría esa pregunta que responder la parte de extensión. De todas maneras, para nosotros, digamos, es importante tener en cuenta que si hay alguna necesidad de un cambio, o alguna particularidad, claro, si tienen que ir a rendir o porque, bueno, alguna situación particular, bueno, vamos a instar la certificación, anticiparlo y ver si podemos, ver cómo nos podemos organizar dentro del espacio. Claro, que otro compañero por ahí pueda cubrir ese espacio. Siempre, bueno, el diálogo, la comunicación, el poner en palabra, es muy importante porque eso conserva, digamos, el espíritu de grupo y, bueno, y de cómo venimos trabajando. Es importante. Hola, perdón, yo tengo una pregunta. ¿Los encuentros se van a ver afectados por los paros? Los paros, ¿a qué te referís? ¿Pero a la facultad? Claro. Mira, en realidad, bueno, eso no lo podemos definir ahora porque tuvimos diferentes situaciones, porque, bueno, hubo momentos donde coincidió el de la universidad con el de transporte, que, bueno, lo vamos resolviendo como equipo frente a la situación particular. Después, el tema de que se veían cuáles serán los criterios para la selección de los 50 estudiantes, bueno, eso lo va a definir también Extensión, y vamos a plantear, quizás si hay más, de inscriptos que 50, seguramente se irá a sorteo, y va a haber una lista para poder pensarlo para la apertura, digamos, de la Segunda Corte. Ah, y, bueno, y Extensión. Extensión, claro. Sí, eso con Camila de Extensión deberíamos. Supongo que lo van a... Se van a enterar de la misma manera que se enteraron, digamos, por este medio. Porque, bueno, se va a enviar para la inscripción definitiva, y, bueno, y ahí seguramente que va a haber una fecha límite para poder poner la presentación. No sé si, Florencia, está la respuesta de lo que dijimos. A tu pregunta. Y, Celda, ¿puedo hacer alguna intervención? Sí, por supuesto. Bien, yo les cuento un poquito qué es lo que nos pasó con esto, y el porqué de ofrecer este tipo de cosas. Si ustedes me hubiesen preguntado lo que les voy a decir ahora hace cuatro años atrás, yo no les podría responder lo mismo. Porque pensé que la telemedicina era una cosa... Yo hago medicina clínica y hablo mucho con los pacientes y los toco mucho. Entonces, hablar de telemedicina me parecía que era una cosa que no encajaba en mi cabeza para lo que es la medicina habitual. El COVID nos dio vuelta a la cabeza en muchos sentidos, independientemente desde los cuidados, las estrategias, la prevención. Y, bueno, así fue que surgió, en base a esa experiencia, tratar de tener una herramienta distinta que pueda llegar a mejorar a la población cuando le falta un empujoncito para el cuidado, para el control, para lo que sea. Entonces, nos amigamos un poco con la tecnología y las herramientas y fuimos ideando en la práctica, en estos últimos años, cómo estar más cerca de la gente y cómo ser útil a pesar de la distancia. Y lo que queremos hoy es ofrecerle esa experiencia que nos pareció cambiar el paradigma de la medicina y entender que ustedes, nosotros ya dentro de poco vamos a hacer poca medicina, pero ustedes tienen 30 años de futuro para hacerlo, van a poder tener una herramienta distinta de cómo acompañar a alguien que tiene un problema crónico, una enfermedad crónica o algo que le va a durar mucho tiempo y tener una herramienta más para poder ayudarlos. Y este es el punto que nos va a nuclear. Hagan la experiencia que hagan con los niños, con la diabetes, con la hipertensión, con lo que sea, le va a servir porque el punto acá va a ser, tenemos un problema, tenemos una población que necesita ayuda y tenemos nosotros una herramienta para poder ayudarlos y seguramente ustedes van a ir mejorando a medida que cursen esta llegada a la gente y esta ayuda a la gente. Esto es más o menos lo que queremos transmitirles y ofrecerles. Una cosa que, bueno, a nosotros no nos pasó porque vivimos otra época de la medicina y ustedes están ahora largando, terminando haciendo los adultos basarmas para alargar a la calle, diríamos, a la pista su medicina y les va a servir. Muy bien. Este era el punto que quería transmitirle. Perdón por lo... No, está genial. Está genial porque, bueno, justamente esto que dice Raúl tiene que ver con que, bueno, nosotros en el hacer tuvimos que aprender sobre todo la práctica. Y, bueno, y hoy, como decía Raúl, como que rompió paradigma no solamente en la cuestión de la práctica, como telesalud, que tiene llegada a toda la comunidad y a todo sector social y a toda la población, sino también en esto de apuntar a lo que es la prevención y promoción de la salud, al autocuidado, a saber, digamos, cómo la otra persona puede aprender y cómo hacer, digamos, tener más calidad de vida y llegar a una etapa de la vida con otros recursos y otras herramientas. Por eso, bueno... Usando algunos términos actuales... Sí. Usando algunos términos actuales, es tratar de empoderar al paciente para que se cuide a sí mismo. Este es el punto. Sí. Perfecto. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor, hago una consulta. Esta sería la misma actividad que se planteó el año pasado, porque yo me acuerdo que fui a una reunión incluso presencial sobre el tema y que después no nos notificaron más, no se llevó a cabo. Ah, bien. En noviembre, en diciembre. Sí, Virginia, a ver, como dijo un expresidente, pasaron cosas. Bueno, fue, digamos, un intento en ese momento, bueno, por diferentes situaciones, bueno, no viene el caso de contarlas. Si bien ese proyecto fue para diabetes y hipertensión y tuvieron capacitaciones de SICAP, tuvimos capacitaciones también de salud mental. No se han comentado. Sí, sí, sí. Todo lo que es la diabetes. Se han ampliado otros proyectos, pero la idea inicial es la misma. Lo que sucedió, más allá de que no pudimos dar el inicio ahí, dar continuidad en ese momento, nos sirvió para reformularnos, ordenarnos e inclusive para ampliar los objetivos y los proyectos. Así que, pero bueno, como dice Ricardo, la esencia es la misma. Acá, en la actividad, esto de examen final y solo asistencia, la asistencia es importante y acá, si bien lo que vamos a trabajar no es eliminatorio, sí vamos a trabajar, digamos, en esto de ver al final qué aprendieron y demás, pero todo es a modo de taller, a modo, digamos, de... Sí, para ver el conocimiento adquirido. De compartir más los conocimientos adquiridos y... Pero nada, digamos, que sea eliminatorio para ustedes, sino para compartir el conocimiento y para reforzar el conocimiento. Claro, no de una exigencia de estudios, sino de la práctica. En el hacer ustedes, la idea es que aprendan y se nutran y atesoren todo lo que vayan transitando en este espacio. El horario, sí, sería solo de mañana. Alguien está preguntando si el horario sería de mañana. Sí, de 9 a 13, sería el horario. ¿Cómo escribirse definitivamente, extensión, después de este encuentro, va seguramente a presentar, digamos, cómo es la descripción definitiva? ¿Alguna otra pregunta, inquietud, duda, comentario? Hola, buenas. Yo tengo una consulta, ¿puede ser? Sí, sí, consulta, o sea, la pregunta sería, ya que se realiza la actividad una vez por semana durante la mañana, suponiendo que surge un compromiso impostergable, no sé, algún turno, alguna cuestión así, ¿se puede cambiar con un compañero por la misma semana o el cambio ya no se podría realizar? Sí, eso lo hablamos en un momento, cualquier necesidad que esté vinculada a algún imprevisto, obvio somos todas personas y algo nos puede pasar, consideramos que, bueno, se puede hacer ese movimiento de persona a persona, si hay algo que también necesitan, tienen algo programado, también si lo participan y lo organizan de persona a persona. Ah, y se contempla, claro. Ah, perfecto, gracias. Siempre lo que nosotros es importante esto de anticiparlo, plantearlo, para no perder la organización y el trabajo que tenemos en marcha, siempre contando de que vamos a trabajar con personas que, bueno, están a la espera de nuestra comunicación y demás, en función de los módulos y el trabajo que tenemos acá para abordar, ¿no? Sí, sí, se da certificado. Acá pregunta Francina si dan certificado, sí, se va a dar certificado. Por extensión. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No, vamos por finalizado. Si no, las direccionan las preguntas con extensión universitaria y, bueno, ellos nos trasladarán la inquietud. Si les parece y si no hay otra pregunta, a ver. ¿Qué sé? ¿Cuál sería el lugar? El lugar físico es acá. El espacio de Cibra Salud está enfrente de Sala 9. Hay una escalera al lado del centro de copiado del centro de estudiantes, en la planta alta. El tema de puntos para residencia, ahí tienen que hablar con extensión, que ellos son los que manejan toda esa información. La selección, Melisa, sí, la hace extensión. Bueno, damos por finalizado. Bueno, gracias por el tiempo. Gracias por el tiempo. Y los esperamos. Y los esperamos. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias. 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 Si querés seguimos conectados un poquito. Es Ruiz. ¿Querés que sigamos conectados, Ruiz? O no me va a contestar. Mirá que no soy tu esposa. No sé lo que me pasa. Ahí va. O sigo muteado. No sé lo que me pasa. No sé lo que me pasa. ¿Quién es surrounded?' No sé lo que me pasa. Gracias. Gracias.